Chichi, chichi, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando al nuevo tema de Young Miko, Wiggy, que ya sabéis que básicamente ha sampleado o ha pillado la melodía de la Serejé, ¿vale? Mítico tema aquí en España, que, bueno, es un himno internacional. Yo me acuerdo de ser pequeño que saliera el tema, yo estaba de vacaciones en un crucero de chaval y todos los guiris sonaba Serejé y todos los guiris se sabían la puta coreo. O sea, creo que fue en su día un boom, que es un tema que todo Dios conoce y la verdad que creo que no se han hecho como... no se ha rescatado ese tema o se ha readaptado a los tiempos que corren y parece que la primera o la más lista ha sido Young Miko y ya os digo, ya de ya que va a funcionar, 100%. No sé si se va a quedar en TikTok o va a trascender más, pero tiene una pegada que flipas porque lo estamos viendo como, sobre todo en Artistas Emergentes, Psycho, recuperó el tema de Melendi en Supernova y le ha funcionado muchísimo. Porque son temas que ya, aunque no conozcas el artista o no conozcas la canción, en el momento que suena eso, como que socialmente ya te puedes unir a cantar ese tema. Entonces yo creo que ese factor es como muy importante en las discotecas, en los festivales y tal. Entonces creo que mientras no te cargues el tema, mientras el tema no sea una mierda fuera de lo que recuperas, que eso no tiene pérdida o no tiene falla, a no ser que lo alteres mucho o lo uses mal. Creo que ya tienes mucho ganado, pero claro, lo tienes que usar bien. Entonces se puede volver un poco en tu contra. Pero en este caso, al menos yo había escuchado el preview así en TikTok y de primeras ya os puedo decir que es pegadizo, en plan que está bien tirado. ¿Sabes? Así que poco más. Young Mico, este año ha sido una locura. O sea, el ascenso es inminente y meteórico. Sí que es verdad que el push de Bad Bunny en su día le ayudó mucho, pero bueno, yo creo que está haciendo méritos. Y sobre todo está en una etapa muy guay porque ya está haciendo un poco de todo. Creo que al principio estaba muy encasillada en trap, pero yo quería verla en otros registros. Y a día de hoy podemos decir que tiene temas muy, muy distintos. O sea, él tiene rollo más trap, más R&B, más reggaetón. Y en todos ha cumplido. Sí que es verdad que a día de hoy, sobre todo en el trap, sigue tirando mucho de flows como muy repetitivos. Pero no lo digo como algo malo. Quiero decir, Fade también en el 60% de sus temas que son como más genéricos, son flows como muy similares. Pero mientras lo hagas bien, la boda acompaña y tal, yo no lo digo como algo malo. ¿Vale? Pero sí que es verdad que se lo dicen. Y no están del todo equivocados. Y por último, quiero comentar que estas dos últimas semanas ha habido bastante polémica porque hay un chaval de Estados Unidos, un americano, que reacciona a temas de latinos y demás, donde básicamente le comentaba a un usuario que en el tema de trending, ¿vale? De Trap Kitty, del álbum de Miko, el tema de trending está literalmente plagiado de un tema de Jay Critch que se llama Don't At Me. ¿Vale? Y sí que es verdad que literalmente, o sea, ya no por flows, sino incluso por letra. Pero teniendo en cuenta eso, ¿vale? Es un tema, es bastante obvio, ¿vale? Yo creo que no hay fallo en eso. Pero, rompiendo una lanza a favor de Miko, ella ha dicho en varias entrevistas que antiguamente, o ella empezó haciendo covers como de temas que le molaban, o sea, de temas americanos que le gustaban, pues como que hacía covers o los reinterpretaba. Entonces, a día de hoy incluso, es más absurdo porque mucha gente como que recicla flows o hace guiños y tal, entonces es como más ambiguo, ¿no? El señalarla. Sí que creo que es verdad, o sea, lo podéis comprobar porque es literalmente lo mismo, y la letra, o sea, incluso hay patrones que están traducidos literalmente, ¿vale? Pero tampoco me parece como tan drama, en plan, sí, ¿vale? La han pillado, pero a mí al menos, me da igual, el tema de trending es muy bueno, y no es la primera ni la última vez que va a pasar, así que tampoco creo que sea para tanto, ni que haga falta desmerecer todo lo otro que ha hecho, porque te podría decir mil temas que me gustan, incluso más que trending, y no son plagios de nada, ¿vale? Así que no creo que nos tengamos que alarmar, o hacerle un expose y cancelarla, ni mucho menos. Así que dicho todo esto, vamos con John Miko Wiggy. Que por cierto, el Aserege no lo hemos dicho, ¿vale? Yo he puesto la versión española, pero el tema original, la versión original de Aserege viene del tema de The Rappers Delight de Sugarhill, que no lo hemos dicho, pero es importante. O sea, creo que el que se fue más viral aquí en España, o repumpeó, ¿no? Fue el de las chicas andaluzas, el de las ketchup, pero el tema original creo que hay que darle props, ¿vale? Así que... Pero yo creo que John Miko tiró más por el de las ketchup, por la edad que tiene... A ver, que el tema original lo debemos conocer, pero bueno, no sé. Veremos, veremos que... A ver si lo podemos deducir. En plan, ¿cuál de los dos ha reciclado? En dos días, un millón de visitas ya, ¿eh? Ahí te has pegado ya la John Miko neta. El beat es muy... Teach me how to doy. El tipo de instrumentos y tal que suena. Vale, o sea... Perdón que lo corte, pero la referencia es la de las ketchup, porque esa parte no es de Sugarhill. El coro que se escucha es del de las ketchup. Dejaré tu y dejé veré. Uh-huh. Que mucha mami. Tú hay en el club, baby. Muevelo al revés. Cual yo quiero, yo no sé. Sube y bájalo otra vez. Que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres. Bailamos en la CRG. Let's go, a CRG. Ha, dejé. Ella se dejó y yo me la llevé. Hacemos el doogie, hacemos el wigididi. Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di. Let's go. I got shooting stars on my teeth. Nikes on my feet make my civar complete. Uh-huh. Es que ya te viene con la coreografía y todo para TikTok, vale. Ojo, me va a hacer un shoutout aquí, Cypher. Vale, o sea, es el de las Ketchup 100%. Nada, soy gilipollas, o sea, incluso en el adelanto de TikTok se veía que era el de las Ketchup, porque hace la serie de G, 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 B, T, G, B, S, M, N, 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 N. Esa parte, la de Aster, G, R, N, 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 N. El otro es mucho más hiphopero y esa parte no está. O sea, eso se le inventaron las Ketchup. Y por cierto, ahora me he acordado En la parte que dice Nikes on my feet Decían que era un guiño a Mac Miller Yo no creo que sea un guiño a Mac Miller Primero que Nikes on my feet Simplemente está rapeando en inglés Porque si te fijas dice I got shooting stars on my teeth En plan como que tengo brillantes Y luego simplemente dice Llevo unas Nike en los pies Puede ser, vale, podría ser Pero no lo creo porque Primero que hay muchas canciones Que dicen lo de Nikes on my feet Y simplemente creo que Dice llevo unas Nike y ya está Lo vi en Twitter Que mucha gente Ah, le ha hecho un guiño a Mac Miller Tal, podría ser Obviamente debe saber de la existencia de Mac Miller Pero yo no creo que sea como tan directo Me flipa como entra el verso, la verdad Le mete duro Cuando dice lo de Si, me, dos, te lo di Mete el corte y entra Está muy guapo Me gusta esa blusa Ma, you know what's up Llegué siempre a busa Sé que andas en alta De dos a tres la musa Brrrr Te dio la wanna fuck me Habla claro, ¿qué pasó? No, ¿por qué no me llamaste? Mami, qué sé yo Si quiere enviar el ping y nos vamos pa'l rando Si es que a mí me enamora Como tú me miras Eso, oh, achinau Que parecen de mentira Ella no tiene toy pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo La tengo en la mira Si es que a mí me enamora Como tú me miras Eso, oh, achinau Que parecen de mentira Ella no tiene toy pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo La tengo en la mira Que mucha mami Está ahí en el club Mola, ¿eh? Como cambia la percusión Rollo flow Justo iba a hablar del beat Que estaba muy, muy guapo Pero mete ahí como un guiño Es un tipo de beat Rollo Beastie Boys O Run DMC, ¿sabes? Ese flow Pero mete ahí un amago Como de dembow No sé si hubiera estado guapo Que lo continuara Pero bueno, yo que sé Igual rompía como mucho El vibe del tema Esta parte es boom bap Nada, está guapo el tema A ver, es que Quiero decir, lo más banger Obviamente es el estribillo Y que vuelva a salir a flote Este estribillo Es que es un win O sea, yo ya me veo Que va a sonar en todos los garitos Y la gente ya se lo sabe Incluso antes de escuchar esta A ver, no 100% Porque lo cambia ¿Sabes? Pero que tiene ese factor Y la coreo mantiene esos pasos Entonces, no sé A nivel de números Va a funcionar 100% Y en TikTok se va viral O sea, incluso antes de que saliera No creo que Tenga que ser un nostradamus Para saber que esto va a funcionar Musicalmente no te diría Que es de lo mejor Que ha sacado últimamente ¿Vale? Creo que han sacado temas Mucho más elaborados Y demás Pero al final es eso Yo creo que es un tiro A buscar la viralidad Ahora en verano Tal Típico tema de pista Y demás Lo que sí El beat El beat me ha gustado mucho Y el amago ese que mete ahí De The Enbow Que no sé si hubiera sido Como digo Buena idea continuarlo O simplemente con el amago Está bien Me ha gustado Y el videoclip está curioso también La estética es muy potente O sea Young Miko Lo de Young Miko sexual Es una realidad Como que mucha gente Se está dejando llevar Por la estética Y yo no veía algo así Desde Fate O sea, creo que literalmente A nivel de personaje De imaginario Estética y demás Bueno, ya lo dije En sus inicios O sea, la primera reacción Que hay en el canal De Young Miko Lo dije Que tenía como la misma obsesión O la misma atracción A nivel de interés Por el personaje de Miko Igual que me pasó con Fate ¿Vale? O sea, Fate en lo masculino Y Young Miko en lo femenino Creo que son Dos personajes iguales Que la música que hacen Está bien Habla por sí solo Y si no tuvieran la estética También funcionarían Pero la estética que tienen Y la coherencia que tiene toda A nivel de... No te voy a decir marketing Es que es la estética De cómo visten A nivel de gráficos De colores De todo ¿Vale? Como que tienen un lenguaje Muy, muy propio Y eso también engancha mucho A la gente Dejando de lado Lo obvio, ¿no? Que es Que estás siendo como una banderada Un poco de... A nivel de representar A muchos colectivos, ¿no? Y de... Pues de que no tener tapujos O de decir abiertamente Que le gustan las chicas Y como que eso también Tiene mucha tirada Pero ya os digo O sea, en muchos sentidos Me parece como muy potente Más allá de incluso De la música, ¿eh? Que la música hace buena música Creo que en general Tiene una personalidad Como muy arrolladora Como la tiene Fate Entonces eso Solo va a hacer que subir Como dijimos Hace ya tiempo Vale, así que nada, gente Hasta aquí mi reacción Como siempre lo más sincero En esta posible A vosotros y vosotras Gracias por estar Un servidor se despide Y nos vemos En la próxima reacción ¡Chao!